Hola a todos, hoy voy a hablaros de la superstición. ¿Por qué existe gente que es muy supersticiosa? A nuestro cerebro le gusta tenerlo todo bajo control, porque aquello que no controla le parece peligroso. Sin embargo, nuestro cerebro está recibiendo información de forma constante y necesita tener algún atajo para poder procesarlo todo. Uno de estos atajos es la formación de patrones. Por ejemplo, si vemos unas rayas negras sobre el fondo amarillo moviéndose detrás de un seto, podemos pensar que es un tigre y salir corriendo. Si no formáramos este patrón y esperáramos a ver el tigre completo, podríamos estar muertos. De esta forma, la evolución parece haber favorecido a aquellos individuos que eran capaces de formar patrones. Sin embargo, esta capacidad de formar patrones puede causar problemas cuando detectamos patrones que no están realmente ahí y que no son más que meras coincidencias. Esto se conoce como apofenias. Y el ejemplo más claro son las pareidolias, cuando vemos distintas configuraciones que nos asemejan a una cara. Son estas apofenias las que están detrás de las supersticiones. La gente establece conexiones entre dos hechos que no están conectados entre sí, pensando que así puede tener control sobre los mismos. Esto se conoce como la ilusión de control. Por ejemplo, coger el décimo de lotería con la mano derecha, entrar al campo de deporte con la pierna adecuada, tirar los dados de determinada forma o ir a un examen con determinada ropa. Esto hace que pensemos que tenemos control sobre la situación cuando en realidad no es así. La falta de control nos produce ansiedad y estos rituales supersticiosos ayudan a rebajar la ansiedad. Hay estudios que demuestran que la pérdida de control aumenta el reconocimiento de patrones y por lo tanto aumentaría la superstición. Existen experimentos en los que se trata de medir la ilusión de control de los individuos. Se les pone en un ordenador y tienen que pulsar un botón para ver si se enciende o no una luz. Aquellos individuos que piensan en mayor medida, que tienen control sobre la situación, son más supersticiosos. Existen también estudios que relacionan el pensamiento supersticioso con creer en frases pseudochorras. Por ejemplo, hay gente que cree en frases como Si crees algo fuertemente, el universo conspirará para que se cumpla. Esta gente suele ser más supersticiosa que aquellos que no creen en esto. No es que sean más crédulos, es que por lo visto tienen más dificultad en redistinguir lo que es una pseudochorrada de lo que es realmente una frase profunda. Por último, no todo tiene que ser malo. Parece que la superstición podría ayudar a algunos a ganar más confianza. Se ha visto que aquella gente que realiza rituales supersticiosos suele desarrollar mejor las tareas que cuando no las realizan. No quiere decir que todo el mundo tenga que realizar rituales supersticiosos. Parece ser que la gente más supersticiosa tiene de base menos confianza en sí misma y hacer el ritual supersticioso aumenta la confianza en sí misma. Nada más. Esto es todo por hoy. Toco madera esperando que les guste este vídeo.